¿Es ilimitado? No, pero sí nos podemos poner cerca o debajo claramente del 80% de camas. Pero ese 80% tenemos que tenerlo liberado, ahí tenemos que hacer nuestra parte, bajar los contagios. Y esto es lo que fundamentalmente se va a medir y se está midiendo en todos estos días, de aquí hasta el día viernes, y allí analizaremos el cuadro de situación. Si cada uno asume responsablemente su parte, si tenemos menos circulación, vamos a tener menos contagio, si tenemos menos contagio vamos a tener menos internación. Nosotros vamos a tener una medición del cierre de la semana epidemiológica. Ese dato sin duda es clave para las definiciones del fin de semana. Y nuestro deseo, si los parámetros dan, poder tener a toda la provincia en alarma sanitaria, con todas las exigencias que eso plantea, poder recuperar, si los parámetros lo están indicando, la presencialidad. Es para lo que trabajó la provincia, es para lo que nos preparamos. Es por eso que vacunamos ya al 98% de todos los docentes que manifestaron su voluntad de hacerlo. Y ya en la semana comenzó la aplicación con la llegada de las vacunas Sinopharm, de las segundas dosis al personal docente. Creemos que dentro de las escuelas hay un trabajo muy bien hecho por docentes, directivos, asistentes escolares, el mismo comportamiento de los alumnos. Tenemos que mejorar todo el comportamiento de afuera y tenemos que tratar de cuidar toda la circulación de afuera que no genere problemas hacia la escuela. Pero después de esto, no hay más. No hay margen de otra cama más, de más respiradores para colocarlos, porque allí la capacidad de nuestra gente llegó casi a la instancia límite. Entonces, el cuidado es fundamental. Lo que cada uno de nosotros pueda estar poniendo es definitorio para cómo seguimos de aquí en adelante con cada una de las actividades en la provincia de Santa Fe.